La policía de tránsito en Pérez Celedón detuvo semanas atrás en la zona de Lourdes sobre la Interamericana Sur a un conductor que viajaba 162 kilómetros por hora. Y es que viajar a alta velocidad es recurrente en el cantón y queda en evidencia cada vez que se realiza un control de carretera. En todos los controles que se programan acá en la delegación de Pérez Celedón pues siempre se sanciona un promedio de 4 a 5 mínimo usuarios de las vías que circulan a acceso de velocidad. Mínimo 4 o 5, ahí es variable, un día atrás se realizó un control que se sancionaron 8 usuarios. En la zona de Lourdes la velocidad permitida es de 40 kilómetros por hora por lo cual viajar a 162 fue todo un asombro para las autoridades de tránsito quienes pasaron el caso a instancias judiciales. Promedio 7, es variado 80, 90 se ha dado el caso, meses atrás se sancionó un conductor a 162 kilómetros por hora en este sector acá, kilómetro 137 de hecho, eso fue puesto a las órdenes de la fiscalía. Nos llamó la atención porque dijo que el carro no traía muy forzado el motor, ¿verdad? Esa fue la respuesta que nos dio en el momento. En la policía de tránsito recuerdan que conducir a alta velocidad reduce la capacidad de reacción y a lo largo de esta vía, que va desde el centro hasta Palmares, existen gran cantidad de entradas y salidas, además de centros educativos, aspectos que hay que tomar en cuenta. Debido a la gran cantidad de entradas a los distintos barrios, escuelas que están junto a la ruta 2, entonces de ahí que por eso existe el límite. Tener en consideración que los vehículos ya a más de 80 kilómetros por hora, pues se hace difícil maniobrarlos, no es lo mismo maniobrar un vehículo a 40, 60 kilómetros por hora, que hacer una maniobra evasiva a unos 100, 110, 120 kilómetros por hora. En el tránsito de Pérez Celedón están usando tecnología de punta para los controles de velocidad en carretera. Sí, gracias a Dios, sí, hemos tenido esa bendición, por lo menos la administración sí nos ha facilitado tecnología de punta. Ahorita estamos con un radar, un láser CAN-4, que tenemos tres meses de tenerlo acá en la zona de Pérez Celedón. De hecho hay dos radares de estos, de tecnología de punta. Las multas por conducir a alta velocidad van desde los 52 mil colones hasta los 312 mil colones, cuando se superan los 120 kilómetros por hora.